Muy buenas tardes, bienvenidos al canal. Bueno, maravilloso sábado sabadete de altcoins. Creo que estaréis bastante contentos. En fin, decía alguien que es como Bitcoin. O lo amas o lo odias. Woody Allen. El dinero no da la felicidad, pero procura una sensación tan parecida que necesita un especialista muy avanzado para verificar la diferencia. Y esto es así, ¿verdad? Que al final el dinero proporciona cosas interesantes. Porque al final, lo típico, ¿no? Lo que dicen, y digo un dicho también, de alguien, bueno, un poquito más pudiente. Es bonito tener dinero y cosas que puede comprar el dinero. Pero también es bonito tener las cosas que el dinero no puede comprar. Claro, eso es para que te preocupes por las cosas que el dinero no puede comprar. Pero claro, ¿qué pasa? Que mientras tanto, yo tengo que estar pensando en cómo conseguir dinero para comprar las cosas que puede comprar el dinero y las que no puede comprar. O sea, esto es una puta locura. Son dos batallas distintas, ¿vale? No dejéis que nadie os las mezcle porque al final esa es la excusa del pobre, la excusa del triste, la excusa del que nunca al final llega a nada y también la excusa del que lo tiene para que tú no te concentres en tenerlo. Es decir, una batalla es las cosas que el dinero puede comprar y otra batalla muy diferente es las cosas que el dinero sí puede comprar. Y esto es una realidad. Y para bien o para mal, hay muchas cosas que a pesar de que la gente diga no, esto no se compra con dinero. Una leche. Claro que se compra con dinero. Claro que sí. Ahora, piensa para ti mismo si lo que digo es cierto o no. La salud no se compra con dinero. Pero, ya, pero es que ahora resulta que yo tengo que pagar 37.000 pavos. 37.000. Ahora me tengo que ir a tono. Ahora son 37.000. Pongo una operación para que mi mujer tenga la espalda en condiciones. ¿Por qué? Porque no la cubre la seguridad social. Y eso que pagas impuesto, no la cubre. No. ¿Qué va? No jodas. Ah, que el seguro privado tampoco lo cubre. ¡Wow! Y menos mal que cubre la hospitalización. O sea que vamos a dejarnos de gilipolleces y vamos a ir a la realidad. ¿Vale? Bien. Dicho esto, no os voy a contar otra historia porque es más triste y ya la hemos sufrido. En fin. Dicho esto, ¿qué pasa con el mercado? Está de... ¡Qué te cagas! Está genial. Está de maravilla. Así que vamos a verlo y bueno, pues vamos a ver varias cositas. Tenemos para mañana, ¿vale? Mañana, voy a hacerlo mañana, tengo cinco códigos que me han mandado de PrimeXBT, ¿vale? Para... para sortear entre todos vosotros y mañana os diré... mañana os diré qué hay que hacer para ese sorteo. El sorteo lo haré el lunes por la tarde. Es decir, mañana os digo qué es necesario, ¿vale? Para entrar en el sorteo y el lunes por la tarde, por la mañana no, porque sé que es un vídeo que veis menos, ¿vale? Entonces, bueno, por la tarde lo sorteamos. Así que... Ah, por cierto, me habéis preguntado, oye, sigue en vigor el pollo sin cabeza, ese bonus para... Sí, el plan formativo está en vigor, está abierto y además os voy a decir una cosa y lo voy a decir porque luego vendrán las madres mías y hay uno, hay uno al que le van a venir y lo vas a comprar más caro, ¿vale? Lo vas a comprar más caro. A ver si lo tengo por aquí porque es que si no luego se me olvida. Por supuesto, pero es que esto está hasta el lunes, ¿vale? Pero el lunes no es que... A ver, si hay plazas, pues habrá plazas que siempre hay, plazas siempre hay, es decir, pero las que yo pongo disponibles son con este precio, punto pelota, ¿vale? Son con este precio. El lunes no solamente no va a estar a este precio, sino que va a subir el precio base. ¿Por qué? Porque hay que pagar a los profes, porque hay que pagar a proveedores, porque hay que pagar a distribuidores, porque me tiene que quedar algo a mí, ¿vale? Para comprar esas cosas que solamente se compran con dinero, ¿vale? En fin, eso es lo que hay. Si lo queréis, encantado, aquí todo el mundo tiene las puertas abiertas y el que no lo quiera pues también tiene las puertas abiertas en el canal de Discord que por ahí debajo en la descripción tenéis el el link. Y además, yo os invito a decir, oye, esto, pero esto es de verdad, vale, este capullo que nos hablan aquí todos los días me va a mí a enseñar algo. Yo voy a decir una cosa. Ahora, estáis viendo cómo salen como, pero como chinches. Gente, no solamente en el mundo del trading, sino en el mundo de las kiptos. Y yo pregunto, ¿dónde estaba esa gente en el mercado bajista anterior? ¿dónde estaba esa gente en el mercado bajista anterior? ¿y dónde estaba en el anterior? No, yo llevo haciendo esto no sé cuántos años. ¿dónde estaba esa gente en la última crisis? ¿y en la anterior? Cada uno que tome sus propias conclusiones. En fin, nosotros aquí seguimos, nos pegan, hostia, no nos da igual, nosotros seguimos adelante. Bien, ahora os voy a enseñar una gráfica de lo que le pasa a la gente que no se preocupa en el mercado bajista de formarse y se preocupa mucho menos en el alcista porque se piensa que ya lo sabe todo porque todo es muy fácil. Ahora lo vais a ver. En fin, venga, no me rollo, que ya está bien, comenzamos. En fin, uy, esta página no es la que yo quiero ver, era por aquí. Por cierto, Monse de Egipto Fénix, tienes toda la razón del mundo, voy a cambiar, tengo que cambiar a la antigua y la voy a cambiar, voy a cambiar el orden de las carátulas porque mola más. Esa música, además, es una música del canal. Tengo que cambiar un poquito un par de nombres, un par de cositas que aparecen, pero sí, la voy a cambiar, por supuesto que sí. Tienes toda la razón del mundo y vamos a hacer lo que me haces. Bien, bueno, una película, una película sobre el hub de BitTinex que va a ser protagonizada por Claude Bates Moritz. Genial, ¿vale? Creo que es algo que va a dar mucho bombo a la sal, a la sal, y sobre todo, bueno, a Bitcoin, en general, a todo el mercado cripto, pero a ver cómo la enfocan, a ver cómo la enfocan, porque, pero bueno, es una aventura interesante y todo lo que sea, pues que todo esto vaya al cine, está genial. Por otra parte, las estafas DeFi, que generan millones y dañan la credibilidad del sector. Hace poco era, el sector es una estafa y los de FI eran genial, ahora, no sé, ya como que el sector es la hostia y estas cosas con la credibilidad del sector dañándolas, ahora es algo que, o sea, ahora es algo que hay que cuidar, antes era algo, bueno, raro, ¿vale? Esto cambia, esto mola. Bueno, ballenas de Bitcoin no venden a pesar de que el precio de Bitcoin pasa de los 70k. Normal, normal. Y yo decía el otro día en un vídeo, pero tío, si, mucha gente, yo he vendido, yo no, yo, ahora todo el mundo ha vendido, ahora todo el mundo ha vendido y os puedo mostrar que es mentira, pero bueno, ahora todo el mundo ha vendido para comprar mejor porque, bueno, llevaba mucha gente vendiendo bastante tiempo, ¿vale? Bastante tiempo. Hablo de los pequeñitos y se lo están comiendo los grandes. Entonces, a ver, si tú estás haciendo trading, compras, vendes, compras, vendes, da igual el precio, no importa, ¿vale? Tú tienes tus objetivos, los vas cumpliendo y ya está. Si estás haciendo hold, cuando llegas a un objetivo y vendes, pues no pasa nada. Que luego sube más, pues sube más, ¿qué más da? Tú tienes tu objetivo en la mano, ¿vale? Sigue, ya está. Ahora, te has salido completamente en mercado. Bueno, eso es una cuestión de cada uno y no haces ni bien ni mal, haces lo que te viene en gana, lo que el cuerpo te pide, ya está, ya está, no te dejes guiar, igual que siempre decimos, no te dejes guiar por aquellos que dicen que Bitcoin es malo, ¿vale? Lo compro, pero tampoco te dejes guiar por aquellos que te dicen, no, sigue Bitcoin, sigue Bitcoin, siempre con dos cojones, jolea. Haz lo que a ti te salga, va a decir una barbaridad, haz lo que tú quieras, punto, ¿vale? Fijaros que aquí hay una noticia que pone, el ejecutivo de Bitwise muchas criptos cotizan a valores absurdos y ahora mi pregunta es para vosotros, ¿vale? Jugadores y para los inversores también, ¿realmente, realmente algunas criptos cotizan a valoraciones absurdas? ¿Realmente y Bitcoin? ¿Bitcoin está cotizando a valoraciones absurdas? ¿Cuál creéis que puede ser el precio de Bitcoin? Ya estoy haciendo muchas preguntas, pero bueno, sobre todo, ¿cuál creéis que es el precio el precio de Bitcoin actual, el valor, el valor que tiene, ¿vale? No el precio que tiene, porque una cosa es el precio y otra cosa es el valor. ¿Qué valor reflejado en precio? ¿Qué valor reflejado? Esa es la pregunta correcta. ¿Qué valor reflejado en precio tiene Bitcoin? ¿Qué creéis? A ver qué me contáis. Bien, en fin, es normal que las ballenas no vendan y ya está. Que tú compras y vendes para tener más Bitcoin, pues cojonudo, felicidades, claro que sí. Bien, ¿qué pasa con Bitcoin? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! El diario vela verde hasta va un poquito rejito, está planito, para ser sábado muy bien y además esto le viene a las altcoins de maravillas. que Bitcoin está así con un encefalograma plano para las altcoins es bombo, bombo, bombo y platillo. ¿Vale? Esto es súper importante. Así que bueno, viene en ese aspecto el total market se mantiene también más o menos, bueno, un poquito arriba y esto es importante. Vamos a ver aquí para tokens de fútbol. Los tokens de fútbol son como las bicicletas para el verano, ¿no? Pues eso. Los total, los total, los total. Vemos que el total con Bitcoin sube un 0.54 y el total sin Bitcoin y sin Ethereum un 1.25. O sea que están las altcoins, están las altcoins a full, están a tope, muy bien. Por otra parte, la dominancia de mercado ha estado bajando y bueno, se ha regulado, al final se mantiene. Fijaos cómo está en el 50% de reseña y todo te ando parado, para hito, por ahí yo creo que va a meter otro latigazo, ¿vale? Pero bueno, en cuanto a dominancia, en cuanto a precio, ya veremos, ¿vale? Bien, el dólar index que ayer nos dejó un dibujo bastante sospechoso para la semana que viene y las altcoins. Bueno, Matic, tengo varias que ver porque, mira, una de ellas es Matic, que me lo habéis pedido, tengo aquí pendiente de ver Matic, Caspa, que me, bueno, pues tenéis interés por saber un poco, hacer unas mediciones a ver dónde podrían llegar y cuál podría ser la proyección que puedan tener en los próximos meses, vale. Pues ya sabéis que yo soy un acérrimo, un pedazo de seguidor de Fibonacci de que la madre lo parió, casi, o sea, y bueno, pues vamos a meterle, a ver qué nos dice, ¿vale? Qué objetivo nos da en el total, para el total ese TP1 del mercado, en principio, de todo el movimiento y aquí lo tenemos, ¿vale? Vamos a ponerlo aquí más o menos dónde está el precio, desde aquí hasta aquí, ¿vale? Más o menos esto es, nos venimos a nuestra plantilla y le decimos TP1, bueno, pero TP1 no, TP1 global, porque el global es del movimiento global, ¿vale? Ahí está, en 4 pavos, 4, 4,5, ¿vale? Entre 4 y 4,5. Eso es la proyección de Matic, en principio, que creo que va a llegar. Desde donde estamos ahora, ¿qué porcentajes tenemos en Matic? Bueno, pues un porcentaje bastante facilón, será esta resistencia que tenemos roja, o es un 54%, yo creo que bastante fácil, va a ser un 157 también por el máximo anterior y a partir de aquí, un 275% en esa zona entre los 4 y 4,5, pues podrá ser bastante factible, yo lo veo bastante factible para Matic, que hacer un 2,7%, por 2,7, ¿vale? Yo lo veo bastante factible, o sea, no lo veo ninguna locura, ¿vale? En cuanto a, por ejemplo, Caspa, que me habéis pedido, Madre mía, ¿dónde estás? Caspa, 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 aquí está, Caspa, que refresca más. Hoy bajó un 2,82, ahí está en la cartera, muy, muy, muy bien. Vamos a pegarle un repasito. De momento, Caspa, tener en cuenta que está, bueno, pues ahora mismo, podríamos decir que dentro de un canal, ¿vale? Ahí está, más o menos, toque, toque. Podríamos acercarlo, porque esto realmente tenemos que tener en cuenta que es una zona, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a irnos a los cuerpos, cuerpos, cuerpitos, cuerpitos, vamos a acercarlo un pelín, más o menos, ¿vale? No es por, por satisfacción propia, ¿no? Sino porque toquen estos cuerpos, toquen esta zona de cuerpos, toque aquí, ¿vale? Toque, toque, toque. Creo que en el momento que se acerque un poquito más a la línea de tendencia va a meter un rebote importante, ¿vale? Estamos en esa parte más baja. Ahora, fijaros que en general, ¿vale? En general, ¿qué está haciendo? ¿Vale? Un canal, pero con cierta degradación, ¿vale? Poco a poco, comprimiendo el precio. Ahora, eso por un lado, ¡ah! Amigo, claro, es que si me vengo aquí, digo, tengo un canal paralelo, ¿vale? De momento, esta de degradación, ¿vale? La vamos a quitar, pero hay que tenerla en cuenta, porque son los máximos. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Yo qué hago con estas, con estas líneas? ¿Vale? Me vengo aquí, me vengo al estilo, y le digo que me la ponga transparente, ¿vale? Así, ¿ves? ¿Por qué? Porque así, tengo algo ahí que me está diciendo ahí, ¿vale? No me está molestando la gráfica, no está siendo incómoda, pero, ahí la tengo. Ahora tengo la parte del canal paralelo, y ahora un canal paralelo, ¿qué hay que hacer con él? Justo, lo que estás pensando, eso. Herramienta canal paralelo. ¿Por qué? A ver, ¿quién me lo dice en comentarios? Bueno, si no va a dar tiempo, esto es diferido. Pues muy sencillo, por aquello del 50% del canal, ¿vale? Ver cuáles son las zonas que son interesantes dentro de ese 50% del canal, y vemos, y vemos, que, bueno, pues, esta zona fue una resistencia, resistencia, aquí la pasó y, bueno, se detesteó, zona, zona, ¿vale? Ponemos un punto exacto de resistencia, resistencia, aquí lo hemos perdido, se retesteó, se ha retesteado aquí, bueno, pues de momento tenemos otra segunda línea, ¿vale? Vamos a ir viendo, importante, que tenemos que tener en cuenta, que esta línea que hemos hecho aquí, más transparente, ¿vale? Que esa línea transparente, se traspase, en el próximo, se traspase en favor de esta otra línea ascendente, ¿vale? Personalmente, yo creo que sí que lo va a hacer, ¿vale? Yo creo que sí que lo va a hacer, diría que está cumpliendo bastante bien, fijaros cómo, aquí, mínimo a máximo, una vez que rompió esta zona, ya tuvimos siguiente zona de pelea, nos lo marcó bastante bien, siguiente zona de pelea, nos la ha marcado perfectamente, ha hecho soporte y resistencia, y la siguiente zona de pelea, justo estos máximos, que es justo donde está apoyando, así que esta zona, ya ha cumplido con sus TPs, generales, los principales, ahora tendríamos que ir viendo de cada retroceso, cuál puede ser su impulso, y de este retroceso, y además, ahí tenemos que venirnos a la mecha, ¿dónde tenemos el impulso? Justo el TP1, donde hemos tocado, eso ya lo hemos tocado, el TP2, lo tenemos aproximadamente en 50% del canal, ¿sí? Depende de cómo se mene, ¿vale? Hay que ver, yo creo que en el momento que se acerque, se nos vendrá el 50% del canal, y cumplirá con el TP2, ahora bien, fijaros que el TP3, ya nos va a ir a una parte superior del canal y el 4, yo creo que sí va a llegar, pero, pero, depende de la temporalidad, del ciclo, y de muchas cosas, ¿vale? Porque esta otra, que tenemos aquí transparente, ¿vale? En un momento dado, si la proyectásemos, el TP3 se podría quedar ahí, y volver a caer, y comprimir el precio, generando una cuña, ascendente, con implicaciones bajistas, que en un momento dado, nos daría un retroceso, ¿sí? Ya vamos a ver cómo cumple, hay que vigilar esa línea, transparentita, ¿vale? La vuelvo a remarcar, sin transparencia, sin tanta transparencia, para que tengáis claro, ¿vale? Que si el precio no pasa de ella, vamos a ir comprimiendo, y caeremos, ¡pum! Pero bueno, es un Profit Work, es algo que es bastante normal, fijaros como las zonas RSI, se han ido cumpliendo bastante bien, más o menos las ha respetado, tenemos entre la zona de 42, y 48, ¿vale? Una zona en la cual, luego enseguida rebota, y va a coincidir, yo creo, bastante bien con esa línea de tendencia, así que bueno, en principio Caspa, lo veo bastante bien, estamos en pleno soporte, lo estamos probando, lo hemos probado ya un par de veces, ¿vale? Toques, 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 ¿quién lo respeta? Para arriba, ¿quién no lo respeta? Pues a la línea de tendencia, y a ver qué pasa, ¿vale? Yo creo que vamos a jugar un poquito más, todavía por la zona, así que oye, relax, relax, porque todavía es que no hemos llegado al halving, y hay mucha gente adelantando muchas cosas, no, porque esta vez el ciclo va a durar menos, otros, no, porque esta vez el ciclo va a ser superciclo, va a ser para siempre, no, porque, o sea, son cosas que no sabemos, que no conocemos, nos podemos fiar un poco de qué es lo que pasa en nuestra gráfica, y qué es lo que pasa en nuestro análisis on-chain, nuestra analítica on-chain, ya está. Bueno, mi virete ahí bajando un 13%, OrdiSwap, un 11%, ahí está haciendo un pequeño retroceso, normal, de PIN 11%, SHAN, DB otro 6%, TKO 5%, A0 5%, bueno, no está mal tampoco, del movimiento que ha hecho ha sido bastante decente, LPT, FILECOIN, un 439, es lógico, después de pasar el TP1, lo normal es que venga, se apoye, entre la zona de los 10 y medio, y los 10, ¿vale? People, PPP, que bueno, pues está parando, es lógico, es normal, es que no, tremendo, Cote un poquito por AI, Caspa, que ya la hemos estado viendo, Río un 3% también, ahí, parada y parada un poquito, algo lógico, ha llegado a una zona, pues oye, no puedo, me expulsa, vale, pues tranquilamente, y bueno, pues ya estamos en un porcentaje muy pequeñito, vamos a la parte positiva, AIOF, te quedas 52%, esto que es la fiesta, no pare, no pare, no va por los máximos históricos, bueno, pues las cosas que está pasando, AIT, 32%, ¿qué vamos a decir? Melos, estamos ahí un poco atascados todavía, bueno, estamos en zona de que, pues lo vendido aquí se puede vender aquí, y el resto pues que siga, al gusto de cada uno, vale, esto ya, los objetivos que cada uno tenga, fijaros, ay, que no, va a subir, ¿cuándo va a subir? habéis preguntado muchas veces, ¿cuándo llega? que llega su momento, ay, ahora estamos ganando dinero, pues ya está, bien, ese era el objetivo, Illuvium RLC, render, 20%, guau, 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 qué decir, ¿no? se paró, máximos históricos, tonteo un poquito, ahí que me voy, pum, para arriba, perfecto, pon los SLPs, 17%, Matrix, 17%, los Axis, ahí van, ¿vale? ahí van escalando un poquito a poco, para mí, entran, ya empiezan a entrar en zona interesante, ¿vale? empiezan a entrar en zona interesante, vamos a ver qué, qué siguen, Maker, ya sabéis que Maker me gusta mogollón, de momento ha venido al pivote, ¿vale? y según la toca al pivote, me paro, ¿vale? después de toda esta pequeña acumulación, tenía que hacer algo al alza, es lógico, Block, 13%, Velas también, Flux, HTR, GMT, Sun, bastante gente enganchada en Sun, con mucho tiempo, y todavía no da, bueno, está así poquito a poco, ¿no? pero, a ver, llegará, la pregunta muchas veces es, oye, pero esto va, de verdad, se va a remontar, yo creo que sí, se va a remontar, van a remontar todas, unas maltras, menos, no importa, lo importante es que, cuando tenga, llegue la hora de vender, vendas, o sea, ¿sabes lo que le pasa a una persona, cuando, cuando llega un mercado alcista, y se forma, y aprovecha luego el mercado bajista, cuando no se forma, llega, aprovecha el mercado alcista, y cuando llega al mercado bajista, pierde lo que haga el mercado alcista, o sea, de verdad, con quien nos salga del almino, del mino, pero formaros, de verdad, por favor, Presearch, 10%, ahí está, 32 centavos de dólar, a ver si voy otra vez, a la senda de los 0,65, esto que tú vas por aquí, bueno, mucho más arriba, lo queremos ahí, bastante más arriba, a los 20, 30 centavos de dólar, estaría bastante bien, de momento, este canal descendente, no termina de hacer mínimos, ya parece, ya parece que ha querido parar, ahora le toca empezar, subir, bien, y otex, también, 883, que bien, enhorabuena mucho, porque yo sé que estáis a tope con iotex, igual que otros con iota, fantástico, tanto lo uno como lo otro, me parece, me parece que es genial, wasp, pues un protocolo, los cortos de bitcoin, que suben, un poquitito, pero, pero veis, después de volver a besar la lona, otra vez, pues intentan hacer algo, es lo que hay, ahora mismo está el mercado tremendo, con una presión alcista brutal, CGPT por aquí, también, ahí sigue, poquito a poquito, a lo tonto, vale, ahí está, los titan arena, Dodge, 679, a ver si esta zona de resistencia, se convierte en una zona de soporte, finalmente, de momento, parece que es lo que quiere, así que, bien, FX, CRD, mask, HNT, Noia, Hydra, root, 6%, bien, a ver si rompe esa zona de resistencia, por fin, y consigue irse al máximo anterior, y romper el máximo histórico, rune, 6, 15, venga, perfecto, sigue su camino al alza, hacia nuestros objetivos, nuestros objetivos están ahí arriba, de momento, nuestros objetivos, desde donde estamos, hasta los pivotes, estamos, ya nos quedan 72 por un lado, un 121 por el otro, y al máximo histórico, 173, ya va quedando poquito, y a 300, nos quedan un por tres, todavía un 300% de donde estamos, hacia el objetivo de lo que es esa monedita, bueno, vamos bien, poquito a poco, paso a paso, Celo, Hike, HDX, 357, bueno, HDX está bastante bien, de momento ha venido a probar dos veces esta zona de soporte, lo ha soportado, y ahora le toca probar la resistencia, a ver si es capaz de pasar, y consolidar por encima, y seguir su camino, de momento, fuerza en teoría, debería de tener más que de sobra, así que, bien, Niar, 5%, Compound, buena cosa Compound, hay, a la resistencia, se paró, justo, casualidad, el análisis estético, no vale para nada, vaya, no sé, serán casualidades, las casualidades existen, no, no existen, sorry, 6,493, y mucho menos en un mercado, igual, vale, justo, zona de resistencia histórica, paro, acumulo, y luego, boom, vale, pero de momento tiene que acumular toda esta zona, a ver qué tal, bien, así que, bueno, ya estamos por debajo del 5%, tampoco nos vamos a volver loco, con ver 20.000 millones de cosas, VET, que también lo tenemos en cartero, en 435, igual, esta es una zona de consolidación de toda esta subida, así que, luego esperamos el siguiente punch, ahí, poco a poco, punch, 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 Naka Moto Games, venga, es que me gusta, Naka me encanta, vale, y ya, fijaros que ya está rompiendo la zona del vértice del doble techo que hizo aquí, así que, bueno, bien, siguiente objetivo, ahí lo tenemos, vale, los 4, cuidado, que de aquí, es que parece que no es nada, pero de aquí a los 4 estamos en 43%, y luego tenemos un 100% ahí, un 138, y al máximo de salida histórica, 177%, y aún así, y aún así, llegamos un tropecientos mil por ciento, o sea, es decir, es que esto, vale, lleva un 5.000%, lleva un 5.000%, hablo desde aquí, vale, no hablo desde abajo, porque desde abajo se lleva un poquito más, pero yo hablo desde el arranque, o sea que, está tremendo, y seguirá, seguirá, ya sabéis, Japón, Juegos, Nakamoto, bueno, en fin, vamos a terminar con Bitcoin, os recuerdo que mañana tendremos esas indicaciones para el sorteo, por cierto, van a ser de 50 pavetes cada código, ojo, y aquí tenemos la vela de 4 horas, que se quiere aventurar a intentar hacer algo ahí en Bitcoin, pero no sé, yo creo que vamos a estar todo el fin de semana parados, paradetes, y ya veremos a ver qué nos depara la semana que viene, ¿estaría bien una corrección? Sí, claro, pero como en eso nosotros no tenemos nada que ver, ¿vale? Intentaremos averiguar a ver si para, y seguir la corriente, sobre todo, seguir la corriente, en fin, chicos, chicas, lo que digo siempre, invertir como chacote, la guardar liquidez, y sobre todo, sobre todo, que la paciencia os acompañe, chao, chao. chao.